Hola, benditos. ¿Qué tal lleváis ese cambio de era? Ya sabéis que esto no es un tiempo de cambios, sino un cambio de tiempos, que no es solo un juego de palabras, sino una realidad que estamos pudiendo comprobar todos, el desbarajuste del mundo que tenemos y todas las estructuras que se están derrumbando. Espero que estéis teniendo un bendito lunes. Yo creo que he dicho alguna vez, si no es por aquí, pues en alguno de los vídeos, en las pastillas rojas de YouTube, que la vida ha querido que yo a veces le ponga a las marcas que elijo para mi trabajo, le ponga un poco de ironía sin saberlo, ¿no? Porque igual que hace diez años, pues el ¿Quién dijo imposible? era esa marca que ayudaba a otros a encontrar su vocación, ¿no? Entre otras cosas, a mí me ayudó a empoderarme, ¿no? Y a darme cuenta de que sí era posible buscar un nuevo camino profesional con 36 años. Pues de la misma manera, los benditos lunes a veces a mí no se me dan bien y hoy estoy teniendo un mal lunes. No por nada importante, nada grave, pero una de esas veces que dices, puf, esta marca, ¿en qué momento me la creí, no? Porque, bueno, pues si habías creído que yo no era mortal, también tengo malos días, sea el lunes o sea en el que sean. Así que me he sentado aquí a, bueno, pues a compartirlo contigo para, bueno, pues si por empatía tienes un mal día también, este o el que sea, para que sepas que no estás solo, ¿no? Y que, bueno, pues la vida va por altibajos y así hay que abrazarla y de alguna manera adaptarnos, ¿no? Para poder seguir adelante y que no sea hacia atrás. Así que yo hoy quería contarte cómo es uno de esos días de, bueno, en este caso un poco de mal humor, ¿no? Porque, bueno, no están saliendo las cosas como yo esperaba hoy y prefiero tomármelo con filosofía que desesperarme. Esto vuelve a ser una salida del círculo de confort. Y cuando me he parado a reflexionar, porque estaba saliendo todo un poco distinto a lo pensado, me he dado cuenta una vez más de que tiene que ver con las expectativas de lo que yo habría querido que fuera el día de hoy, ¿no? Dicen que la fórmula de la felicidad es algo así como realidad menos expectativas. Y al final, si haces ese F igual a R menos E, es bastante acertada, ¿no? Porque cuando tú te estás planteando lo que sea, un plan, una estrategia, un lunes, tú tienes unas expectativas de cómo puede ser y tienes luego una realidad, ¿no? Y esa realidad no la puede cambiar nadie, pero las expectativas sí porque dependen de ti, ¿no? Y ya sabes que cuanto más alto, esto es como cuando dicen no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Pues es un poco, funciona igual. Cuanto más altas sean tus expectativas, más posibilidades tenemos de que sean frustradas, porque, bueno, estamos poniendo el listón muy alto respecto a lo que uno espera. Y a veces es algo tan simple como, pues que tú te has imaginado un día lleno de armonía con alguien que tiene que venir a visitarte y, bueno, pues un trabajo que se tiene que hacer y, bueno, pues ni acude la persona que tenía que venir, ni el trabajo se hace, ni nadie le da explicaciones y, bueno, es un poco desbarajuste, ¿no? Yo, al final, en todo esto me doy cuenta, sobre todo, sobre todo, de las múltiples conclusiones que he podido sacar hoy, me doy cuenta de la importancia enorme que tiene la comunicación. La comunicación, para mí, bueno, es un valor básico y es una de las cosas que más me gusta y a las que me dedico, pero la comunicación entre personas, ya más allá de la comunicación motivacional o de la oratoria o de hablar para los demás, la comunicación entre personas, la normal, la del día a día, la que usas tú para comunicarte con tus seres queridos alrededor o tus compañeros de trabajo, tiene un factor primordial en esto de las expectativas, porque muchas veces lo que esperamos de otros está en nuestra cabeza y, a veces, los otros no saben que lo tenemos en la cabeza. A veces sí lo saben y no lo pueden cumplir, ¿no? O no quieren o, bueno, pueden surgir mil circunstancias. Pero a la hora de hacer un plan es importante que todos los implicados tengan el mismo objetivo, claro, ¿no? O el mismo plan o los pasos o lo que se va a hacer, porque si no corremos el riesgo de que se vea, pues eso, frustrado y de que te sientas impotente porque nada ha salido como tú querías. Y puede ser algo tan básico como, bueno, pues otro ejemplo es, pues no sé, por ponerte algo cercano, ¿no? Mi suegro, que es una de las personas con las que mejor me llevo en el mundo y con las que mejor me entiendo, bueno, pues iba a hacer hoy una cosa en nuestra casa que es un gran favor que nos hace de un tema que él entiende muchísimo y él tenía en su mente sus propias expectativas, ¿no? De cómo iba a ser el asunto y cómo lo iba a gestionar y cómo, bueno, pues él sabe muchísimo de eso y lo iba a hacer, pues a su manera. Y yo tenía en mente otra forma de hacerlo y David tenía en mente una tercera forma de hacerlo. Y entonces, añadido a eso, ha venido una cuarta persona que ayudaba a mi suegro, ¿no? Al final, bueno, pues no aburriros con todos los detalles de qué se trata, lo que quiero decir es que si tú estás pensando en cómo puedes, pues agradecer, ¿no? En este caso a mi querido suegro ese gran favor que nos iba a hacer y tú estás esperando que ese día o que esa mañana sea, pues con, pues eso, le recibo, le invito a un cafetito, hablamos de lo que vamos a hacer y luego él se pone y entonces yo le ayudo, o David en un rato que tenga entre sus reuniones y luego, pues él trabaja y luego hace un descanso y luego comemos, bueno, pues uno, yo me había programado, ¿no?, mi cabeza para una serie de cosas que para empezar iban a ser el jueves, ¿no? Entonces ya empezamos con un cambio que es que en vez del jueves, que es cuando yo podía hacer todo esto, pues se ha dado la circunstancia que tenía que ser hoy y, bueno, esa circunstancia la ha decidido David, ¿no? Y entonces, claro, de momento el que David no me lo diga a mí ya implica que yo los planes que tenía para hoy ya no los he podido hacer, los que tenía para el jueves eran mucho mejor, para el jueves, para, digamos, como lo habíamos establecido era mucho mejor y si eso se pasaba todo a hoy, pues es un desbarajuste de, bueno, yo hoy tenía reuniones, tenía además que salir de casa para hacer unas gestiones y, bueno, pues como que ya no es el plan en el mismo, ¿no?, porque pues ya no le puedes atender, ya no puedes invitarle a ese cafetito, ya no puedes charlar con él. Entre medias, además, ha aparecido un vecino de esta nueva casa que tenía que entregarnos unos papeles y, claro, es inglés y entonces no le puedes tratar, bueno, en general a mí no me gusta tratar a nadie con prisas, pero es inglés y tiene sus propios ritmos de hi, hello y entonces, claro, hoy tenemos que hablar del tiempo 10 minutos porque antes de que yo te cuente lo que te vengo a pedir, es educado en Inglaterra a hacer el chichat este del principio y entonces, oh, claro, sí, sí, ah, fenomenal, sí, pero pasa, hombre, y ve, no, ¿y qué tal la obra? y habéis hecho mucha obra, no, no se puede hacer obra, no, pero pasa y lo ves y entonces, ¿y cómo se ha quedado el nuevo sofá? Al final dices, bueno, este señor venía a darme una carpeta con un papel y he estado 25 minutos atendiéndole que, a ver, es encantador el buen hombre, pero que es que yo tenía aquí a mi suegro con la persona que la ayudaba y, en fin, que tenía otra prioridad, ¿no?, que ya era prioridad de algo que se había despriorizado y que, bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues yo hoy he tenido un estrés de mañana con reuniones, en medio de las reuniones venían ellos para este tema, no podíamos abrir porque, bueno, hay que atar a los perros, pues hay que abrir una puerta que tiene una manera, bueno, eso es complicado. La logística no es llamar al timbre y abro, hay que salir, hay que atar, hay que organizar una serie de cosas. Entonces, bueno, pues en mitad de una llamada, claro, tú cuéntale a alguien del mundo antes del teletrabajo y del mundo de los años, bueno, pues eso, alguien de casi 80 años, explícale, o de más de 80 años, explícale que la reunión que tú tienes es online y que, aunque parezcas una loca hablando con unos cascos puestos, en realidad lo que tienes es a 12 personas en una pantalla y que les estás gestionando una formación y, bueno, en fin. Entonces, por mucho que tú digas un momento que te atiendo pero no puedes hablar, claro, la otra persona no entiende por qué tú llevas cascos y por qué no puedes hablar cuando realmente te está oyendo hablar. No sé si me entendéis. Es el caos de algo que para ti es súper fácil y que para la otra persona es incomprensible. O en el caso del señor inglés es esta tía porque tiene prisas y, total, está aquí en su casa que no hace nada porque él no sabe ni a lo que me dedico, pero una vez más es un señor bastante mayor y lo de trabajar en casa y teletrabajar y tener video calls pues tampoco lo entiende. Y, además, el perdona, no te puedo atender porque tengo a personas trabajando en mi casa es como, bueno, pero a mí qué me importa si tiene, yo qué sé, gente contratada, ¿no? Si yo he venido solamente de vecino que les ha mirado como diciendo, bueno, pues si son obreros que le ayudan en la albañilería. No, no, perdona, es que son invitados que están haciéndome un favor, pero son personas a las que querría atender con gusto, en plan anfitriona, porque les quiero. Al final, bueno, no os quiero contar mi vida ni contar rollos, pero al final, ¿esto en qué ha degenerado? Muchísima tensión por mi parte, en que mi suegro yo le he notado con cara de malestar, porque, bueno, pues no le he hablado con la dulzura con lo que le suelo tratar y con la que habría querido hablarle hoy. El vecino inglés se ha quedado un poco como atropellado de... porque, claro, yo después de 25 minutos he hecho lo que he podido educadamente para, pues, sacarle de casa y decirle ya nos vemos otro día, ya os invitaré a un vino a tu mujer y a ti cuando esté la casa lista. Y entre medias, pues, las de la reunión diciendo perdona, nos puedes atender ya. Y, bueno, pues al final yo he acabado discutiendo con David por algo que realmente ni era... ni es nuestro como tal, o sea, no era una discusión de pareja, ni es algo que él haya hecho mal, ni es algo que yo haya hecho mal. En realidad nadie ha hecho nada mal. Esa es la broma de todo esto, ¿no? Es una cuestión de... a ver si los explicar. Yo tenía una expectativa A, David tenía una expectativa B, mi suegro tenía una expectativa C. Si la expectativa A, B y C no se ponen en común, de momento vamos mal. Pero si además lo único que está, vamos a decir, en común que era el día se cambia, ya puede haber, digamos, distorsión, ¿no? en los planes. Pero si encima se cambia y A no se lo comunica B o B no se lo comunica C o C, no puede porque está liado. No sé cómo deciros. O sea, al final... Pondría mil ejemplos, pero no quiero alargar esto innecesariamente. Lo que quiero decir es que es tan importante que las personas se hablen entre sí y que pongan... se pongan de acuerdo en... Oye, esto lo vamos a hacer así, ¿te parece bien? Y que si luego eso no sale, puedas decir, oye, ya sé que habíamos quedado en hacerlo así, pero al final va a ser asá. O va a ser otro día. Porque algo en lo que todos tenemos muy buena voluntad y que puede ser fantástico porque todos estamos deseando que eso pase y que, bueno, pues eso, lo podamos compartir, celebrar y que sea un homenaje para todos, se puede convertir en una mañana de tensión absurda que al final no tiene ese vinito, ni ese cafetito, ni ese rato tranquilo de charlar, solo tiene tres frases con prisas, dos reproches y una mala cara y un perdonadme que es que tengo que coger el teléfono y dices, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo me había imaginado? Y es una pena, es una pena porque, bueno, yo buscaré la manera de explicarle esto mañana a mi suegro o cuando pueda, pero a veces la vida te pone estos retos y no, por lo que sea, no hay oportunidad de poderlo aclarar al día siguiente, ¿no? O cuando sea. Y a veces las personas se cruzan o a veces las personas se siguen viendo porque esto es un trabajo, porque este ejemplo es en un contexto que te sigues viendo, pero no siempre hay la oportunidad de aclararlo y de decir, oye, mira, perdona que es que lo de ayer es que tenía tensión porque había dormido mal o porque no me había comido un bocadillo, no me había tomado un café o porque es que, mira, es que como estaba hablando en inglés no te lo supe expresar bien con el matiz que te lo habría expresado en español o mira, perdona, es que tenía un mal día y te he pegado un grito y no tocaba y tú no te lo merecías. O sea, hay mil cosas que las personas hacemos sin querer, que las personas hacemos pues porque algo nos aprieta, nos prioriza o nos empuja y no siempre podemos luego resolverlo o no siempre podemos arreglarlo o no siempre podemos quitarnos la culpa que nos genera, ¿no? Yo me he quedado con un mal cuerpo horrible porque, bueno, pues más allá de la culpa, que en este caso no ha saltado demasiado, supongo que porque la he estado exorcizando con el libro, ¿no?, de bendita culpa, pero más allá de la culpa yo me siento mal porque no he tratado a las personas que quiero como me habría gustado y es así de fácil y así de triste y, bueno, pues quería compartirlo contigo porque este mal cuerpo que me ha dejado a pesar de un episodio sin importancia espero que sirva para que yo la próxima vez gestione mejor mis expectativas, ¿no? Y aparte de ser flexible, ¿no?, que eso es súper importante en la vida y soltar el control de que todo vaya a salir exactamente como tú has previsto, sí que me sirve para, bueno, pues la próxima vez hablar más con David o la próxima vez respetar más lo que yo necesito, ¿no?, que es un trabajo en el que estoy ahora mismo que parece súper fácil pero a mí me está resultando dificilísimo el aprender a identificar mis necesidades y aprender a respetarlas, sobre todo, porque por mucho que yo quiera dar amor, si no me lo sé dar a mí, si no paro para dármelo y si no observo que es que estoy necesitada de cariño ese día, por ejemplo, y no paro para decir venga Eli, date 10 minutos para ti y ahora mismo no estás para nadie, ¿no?, por ejemplo. Pues si no sé hacer eso no sirve de nada todo ese amor que yo tenga dentro, ¿no?, porque no lo puedo expandir bien y no lo puedo gestionar ni multiplicar como a mí me gusta. Así que te lo comparto por aquí por si a ti te pasa alguna vez o por si esto te sirve o para que veas que, bueno, que a veces es tan fácil y tan difícil como esto, ¿no? Pararse un momento, darse cuenta de qué es lo que necesitas tú y a continuación contárselo a los demás para que puedan, pues, bailar el baile de la vida contigo de alguna manera. Soy Elisa Agudo y espero que tú sí puedas tener un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes.com Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes. y no empat voces. nos va a ir disfrutar de este nombre y no empat Bitcoin y en el blog de Bendito Lunes. Y no empat